Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en la calzada sur de la Alameda, donde se encuentran manifestando un grupo de taxistas, ¿cierto? Esta vez no vinieron en auto porque quieren demostrar que aquí hay familias detrás de esto, que se endeudan, que tienen problemas también por esta regularización de lo que es la aplicación Uber y Cabify. Estamos junto a Karen Vélez, ella es presidenta del gremio de mujeres transportistas, de taxistas, ¿cierto? Que nos va a contar un poco más sobre lo que están pidiendo, exigiendo a las autoridades. Estamos pidiéndole a las autoridades que mientras que el proyecto de ley no se legible, cierren las aplicaciones, tomen medidas más severas en contra de los ilegales, de los piratas que en este minuto nos duplican el número. Oye, efectivamente hay más flota de Uber, de Cabify que incluso de los mismos taxistas. Te decía que hay más flota de Uber y de Cabify que los mismos taxistas. Sí, nos triplicaron el número. Y esos son ilegales. Están trabajando sin las licencias correspondientes, sin las autorizaciones que nosotros tenemos. A nosotros el gobierno nos exige una serie de normativas y leyes que cumplir con los vehículos, con las licencias, con los seguros. Y desgraciadamente estos tipos no cumplen con nada. Es demasiado desleal la competencia. Y estamos pidiendo que mientras no se legible, mientras que no salga el proyecto de ley, cierren las aplicaciones. Que se cierran mientras que el proyecto de ley se legiga. Oye, ¿y le ha disminuido el sueldo en un 50%? Yo creo que mucho más de un 50%. Ahora cualquier persona toma un vehículo sin cumplir ni con las normativas que la ley estipula. Cualquier delincuente. Estamos teniendo choques, accidentes, violaciones, asaltos. Y todos nos culpan a los taxistas. Resulta que son ellos los que están haciendo en este minuto la delincuencia en este país. Y ya estamos cansados. Nos ha disminuido más de un 60, 70% nuestros ingresos. Estamos con deuda. Las mujeres que salimos a marchar ahora somos madres solteras. Muchas son madres solteras. Que ellas velan por el estudio de sus hijos, por pagar las cuotas de los autos, por pagar sus dividendos. Y no nos da. No nos está dando. Te escucho, María Luisa. Sí, no, pregúntale también por lo que nosotros vimos el fin de semana. Estábamos hablando hoy día en la mañana de este taxista que cobró más por el recorrido a los turistas. Además le robó las maletas. O muchos dicen que hay verdaderos grupos de taxistas que son una mafia en mall como el de Costanera Center o Parque Arauco. Sí, nos pregunta desde el estudio. ¿Cuál es la autocrítica que hay finalmente con los taxistas? Porque hay muchos que adulteran el taxímetro. Vimos también el caso del Costanera, de la gente que estaba robándole las maletas a los turistas y también cobrándoles más de la cuenta. Sí, nosotros lo hemos pedido durante años. Que ya no sean sanciones, sean delitos. Que estos tipos que están adulterando taxímetros, que están haciendo cosas ilegales, que paguen con la ley, que paguen con la justicia. Nosotros nos estamos pidiendo hace años que se elegirle, que ellos paguen con cárcel los derechos, que le quiten las licencias, que le caduquen los derechos. Porque estas malas semillas nos meten a todos en el mismo saco. Nosotros no somos todos iguales. No nos pueden involucrar a todos. Los taxistas que estamos aquí somos honrados. Trabajamos. Es nuestra profesión ser taxistas. Y no es justo que la competencia sea tan desleal. Por eso estamos exigiendo de que mientras que el proyecto de ley no salga, cierren las aplicaciones. Pongan más severidad en los controles de fiscalización y de carabineros. Nacho. Es un proyecto que duerme desde el año pasado en el Congreso y que ustedes quieren que ahora, cierto, se concreten en este gobierno. Claro, nosotros necesitamos saber en qué va el proyecto también. Porque sabemos que un proyecto entra de una forma y sale de otra. Pero necesitamos saber cuáles son los cambios que le quieren hacer y que lo hagan ya. Nosotros no podemos seguir esperando. Nuestro trabajo ha sido demasiado en la pérdida que nos hemos tenido. Nosotros ya estamos entre un 70% de pérdida. Entonces ya es cosa que el gobierno se ponga los pantalones y de una vez... Yo le hago un llamado a la presidenta. Y le digo a la presidenta, señora presidenta, ya está bueno ya que la ilegalidad salga. Ya está bueno de que las aplicaciones hagan de las de la suya. Mira la delincuencia que está ocurriendo por estos mismos tipos porque cualquiera toma un vehículo. No es posible de que esto sea así. Tiene que haber un cambio. Tienen que ya cerrar la aplicación hasta que se elegirle. Eso es lo que estamos pidiendo. Nacho, yo le quería preguntar si es que... Porque obviamente entiendo el malestar del gremio. Pero ¿hay algo de las aplicaciones de Uber o de Cabify que ellos rescatarían y que les gustaría adoptar o nada? ¿Hay algo de las aplicaciones, ya sea de Uber o de Cabify, que tú pudieras rescatar? Pero si nosotros no estamos en contra de las aplicaciones. Nosotros estamos en contra del servicio ilegal que ellos están prestando. Nosotros estamos exigiendo que ellos cumplan las mismas reglas que cumplimos nosotros. porque es demasiado desleal la competencia. Tienen tarifas horriblemente paupérrimas. Andan regalando el trabajo. Dicen que la gente los prefiere. Obvio, por si son más baratos. Cualquiera le gusta andar gratis por Santiago. ¿Y por qué son más baratos? ¿Por qué puede ser más baratos entonces? Nosotros trabajamos con una tarifa regulada. El Ministerio de Transporte nos tiene una tarifa regulada con un taxímetro y el polinomio lo rige. Nosotros cumplimos con la normativa, pero no es posible que estos tipos que ya nos triplicaron sigan en completa ilegalidad. Ignacio, y pregúntale también qué le parece... Oye, pero efectivamente hay una tarifa más barata en las aplicaciones de Uber y de Cabify. Entonces, ¿qué se puede hacer también para que los taxistas, cierto, de tu gremio, el gremio entero, puedan bajar los precios también? O sea, o en el fondo puedan competir. Lo que pasa es que eso lo regula el Ministerio de Transporte. No lo regulamos nosotros. Es el Ministerio que regula la tarifa que nosotros tenemos. Y las aplicaciones que trabajen con lo que la ley estipula. Por eso estamos esperando de que ya se le dé suma urgencia y trabaje de lleno el proyecto de ley. Eso estamos esperando. Ahí están entonces las principales declaraciones de Karen Vélez, ella presidenta del gremio del transportista, cierto, de taxistas. Aquí seguimos atentos a todo lo que suceda en la Alameda, la Calzada Sur, que ocupa hasta ahora dos pistas y que recorre desde Baquedano, cierto, que partió a las 11 de la mañana, hasta Los Héroes. Gracias, Ignacio. Y bueno, me parece excelente que pidan una mayor regulación entonces, pero también ojalá ellos perfeccionen el sistema y que se pueda pagar con tarjeta de crédito o débito también. Que de hecho mucho más seguro deben para ellos. Sí, por supuesto. Muy bien, gracias, Nacho.